O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero tú lo sabes Pero el juego no me va De seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime de verdad ¿Qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si me entías Cuando me abrazabas Al darme tu cuerpo Después me engañabas Pues con tus caprichos Me muero de celos Que no me interesas Con tus cebareos O me quieres o me dejas Mamacita Unas veces me arrepiento Y otras me dejo llevar Con tus raros sentimientos Y tu forma de pensar Yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas Ni me dejas Y no puedo ser feliz Quisiera saber ¿Qué ha pasado conmigo? Que intento olvidarte Y no lo consigo No sé si es deseo Pasión o locura Tantas cosas juntas Tantas amarguras Pero te aseguro Que ha llegado el día En que me abandonas O eres solo mía Estoy decidido Se acabó tu juego Ya no me interesas Con tus cebareos Con tus cebareos Con tus cebareos